Creo que voy a tirar la mayor parte de ropa a la basura porque vean, hay mucha ropa que doblar, mucha ropa que ya no utilizo. Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy me van a estar acompañando a organizar este cuarto ya de pura ropa que en verdad ya no sé ni qué hacer con tanta ropa, mira les voy a mostrar cómo está. Mucha ropa que doblar, mucha ropa que ya no utilizan mis hijos, todo eso lleno de ropa, toda desorganizada, toda desdoblada, pero ahorita los vamos a poner en acción a organizar la ropa, a doblarla y a organizar este lado que está hecho un desastre también, así que acompáñenme a este proceso de depuración de ropa porque hay mucha ropa que nada más me está haciendo espacio y ya no la utilizamos o ropa que ya no les queda a mis hijos así que antes de empezar a organizar la ropa y ponerme a doblar y todo esto, me puse a limpiar este momento de la parte de arriba aunque casi casi quedó igual porque todo lo necesito, ahora me parece que son cositas así como el aro de luz, los documentos importantes o for me, cosas así que después me quedan que no los quiero tirar porque si me sirven y pues esa caja la tenía guardada y después dije no, mejor la voy a tirar porque yo la tenía guardada para un regalito o algo o así porque a veces si se necesitan las cajas o así y pues dije no, mejor la voy a tirar para que tenga acumulado tantas cosas que no utilizo y para empezar voy a tirar esa blusita de mi hija porque vean está manchada y ya no se le quita pero eso la voy a estar utilizando para limpiarla y también mira y pues ahora si me voy a poner a organizar la ropa y después la voy a ir doblando ahí voy viendo que ropa ya no le queda mucha, pedirla sacando y una que le queda tiguita y otra que todavía le queda bien grande pero pues yo no sé de dónde tiene tanta ropa, la voy a sacar toda para organizarla ahora sí y siempre andamos con la misma ropa hay alguna ropa que casi no le gusta ponerse a mi hija pero pues después la voy a estar sacando pues como ustedes saben tengo una bebé de un mes entonces la ropa que ya no le queda a mi hija la voy a estar aguardando para mi bebé pues la que mire que todavía está bien y la que mire que ya de plano está descolorida o la que mire que ya está muy viejita o así la voy a estar tirando y pues aquí estaba la ropa que miren que estoy aventando para allá es la que voy a estar aguardando en cajas la que les digo que alguna la voy a guardar y es la primera vez que me pongo a limpiar y organizar este cuarto a profundidad porque como ustedes saben tengo una bebé de un mes y me hicieron cesárea y apenas tengo un mes de mi cesárea entonces pues no quería andar esforzándome y andar haciendo tanta limpieza pero pues ya de verdad se miraba muy desorganizado y la ropa por aquí y por allá ya necesitaba una buena organización de la ropa y por ahí por ese mueblecito arriba de ese mueblecito estoy poniendo la ropa de mi esposo como ustedes saben no tenemos clóset como para colgar nuestra ropa acabamos de comprar este mueble café que se mira ahí pero en la mayoría está toda mi ropa ahí y pues ya la de mis hijos o la de mi esposo pues ya no cabieron y pues como ustedes saben el cuarto está chiquito pareciera que estuviera grande pero no y pues ya no tenemos espacio para meter por ejemplo un clóset o así para colgar la ropa es por falta de espacio más que nada por eso no hemos comprado como un clóset de así pero yo sí quisiera tener como la ropa de mis hijos así colgada bien bonita en ganchos porque así se siento yo que se desorganiza menos y doblada pues como ellos vienen jalan la ropa o a veces que están buscando un pantalón o una blusa mi hija la jalan y pues se va desacomodándola además y pues por eso siento yo que con un clóset estaría bien porque así la ropa ya está colgada en ganchos y es más fácil como que de buscar porque hay a veces que ejemplo ejemplo que hay a veces que las camisas de mis hijos pues se le van quedando chiquitas porque le pongo las de arriba y las de abajo como que no se la pongo y pues aquí estoy sacando unas chamarras que mi tía me había regalado pero fíjense que nada más me está haciendo espacio porque como ahorita ya empezó el calor pues ni siquiera las utilizo y pues si se necesita más espacio entonces las voy a estar aguardando en una caja que tengo por ahí porque pues esas las voy a estar utilizando hasta que sea invierno porque por aquí ya empezó ahora sí la calor y pues síguenme acompañando a ver este video para que ustedes también se motiven y no olviden seguirme en mis redes sociales que en Facebook me encuentren como Yacina Alvarado por allá también todos los días estoy subiendo videos y pues aquí también tenía una ropita de mi bebé y pues también la voy a estar doblando ustedes saben que con las ropas chiquitas se batalla mucho porque pues después es ropa chiquitita y en verdad que yo soy malísima para doblar la ropa así que aquí lo estoy haciendo lo más pronto posible porque como ustedes saben que mi bebé es lactancia materna y pues cada que se despierta la tengo que ir a dar pecho entonces aquí me estoy poniendo lo más pronto que pueda pero pues aquí la puse cámara rápida para que ustedes no se aburran y pues entonces sigan viendo este videito para que ustedes también se motiven y se pongan a doblar su ropa porque yo sé que han de tener ropa por ahí que doblar ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y por aquí yo llevo un poquito más avanzando en esto de la doblada de la ropa pero ya me estaba rajando porque en verdad que es muy tardado a andar doblando ropa y pues como aquí estaba súper desorganizado ya me andaba rajando porque la bebé se ponía a llorar le tenía que ir a dar pecho y luego pues me tardaba más en estar leyendo darle pecho y ya para cuando ya iba a darle pecho ya después como que me ganaba la flojera y ya no quería seguir limpiando pero dije no ya lo empecé pues ahora lo tengo que terminar y pues aquí tengo estoy editando el video y aquí como pueden escuchar a mi bebé ya hasta que quiere llorar pero ya le di pecho y pues así me la llevo yo ahora que soy mamá de una recién nacida editando mis videos por ratos haciendo el quehacer por ratos y pues aquí de igual manera me puse a doblar la ropa por ratos porque pues solamente se despertó como unas tres veces así que voy a poner pausa esta edición del video y voy a atender a mi edición porque pues ahora ya es más difícil andar editando los videos con una recién nacida antes de yo ser mamá de una tercer bebé yo editaba los videos a la hora de que mi esposo se iba a trabajar pero pues ahora cuando él se va a trabajar en verdad me gano el sueño porque yo me desvelo mucho con la bebé así que ya no tengo tiempo para andar editando los videos en las mañanas porque prefiero dormir en vez de estar editando los videos porque termino súper desvelada y pues aquí ya terminé de doblar la ropa de mi bebé pero pues la voy a pasar al otro cuarto y pues como pueden ver les puse unas cobijitas a la ropa que puse doblada ahí para que no se vean tan mal y ahora sí me voy a pasar a atender a sacudir bien pues esta pues es un conchón que está ahí en el piso por mientras está durmiendo ahí mi esposo y mis hijos y pues ahí este voy a sacudir muy bien porque últimamente hay muchas hormigas aquí en mi casa no sé por qué están saliendo demasiadas hormigas ya me recomendaron veneno para las hormigas ya hemos puesto pero en verdad que no se van por más de que trate de no tener tiradero de comida y todo eso y pues aquí ya ahora sí me voy a poner a doblar la ropa que saqué la que ya no ocupo o pues es ropa de invierno alguna o alguna que ya no le queda a mi hija una le queda grande otra le queda chiquita y pues aquí la voy a estar aguardando para que no me haga tanto espacio porque en verdad que tener ropa acumulada como que no te hace espacio y luego como si no la necesitas pues es mejor guardarla o sacarla pues ahí la estoy aguardando y pues alguna sí la tiré y pues esa pañalera la tenía ahí arrumbada también la voy a estar tirando porque ya se había descocido pero ya está viejita pues dije para que voy a tener cosas guardadas que no utilizo haciéndome espacio y pues tiré esta mochilita y esa cobija también se la voy a hacer dando a mi tía porque es de ella y pues si no más me anda haciendo espacio es de ella y no se la he entregado siempre se me olvida tiré la mochilita y también estuve tirando esa base del tripié que lo tenía guardado por si acaso pero dije para que si ya no sirve y pues mejor lo estuve tirando y ahora sí voy a proceder a quitar todas las cosas aquí del mueble para ponerme a limpiarlo y ahora sí y y y Voy a estar limpiando el espejo Con ese limpiador Que es para vidrios Porque es el único que me he estado funcionando Para limpiar el vidrio Porque si lo limpio con una franela Queda todo pañoso Así que ese fue el único que me funcionó Me estuvieron recomendando periódico también Pero no me funciona Después queda todo pañoso Así que voy a estar limpiando mejor con ese Que siento que me funciona un poquito más bien Y pues aquí como les digo Ando haciendo todo apurada Porque después seguí a hacer la comida No creen que nada más era limpiar esto Y pues ya me dio floje ir a buscar el limpiador Que era para muebles Así que dije Ay pues con este mismo limpiar para vidrios Limpio el mueble Porque ya andaba súper apurada Ya quería terminar Duré como tres horas limpiando todo esto Y organizando la ropa Doblando todo Y si es muy cansado Yo pensé que iba a tardar menos Pero si duré como unas tres horas Entre que doblar la ropa Entre que andar pausando Para ir a comer a mi bebé Y pues aquí ya estoy empezando A limpiar A quitarle todo el polvo del mueble Y después me puse a organizar Ahora sí ya bien Cada cosa en su lugar Y pues aquí mi hijo me dijo Que le abrieron las sabritas Ya aproveché para agarrar unas Porque ya tenía muchísima hambre Ya era bien tarde Pero pues dije No, no voy a dejar esto en pausa Voy a tratar de terminarlo Para ya luego irme a hacer la comida Porque si yo lo dejo Ahí a la mitad Dejo de limpiar Por ejemplo Y me voy a hacer Hacer otra cosa Luego ya después Ya no quiero Lo dejo para el día siguiente Y así me la paso Que para el día siguiente Y para el día siguiente Y pues no termino de hacer nada Ya por último Me voy a dar una barrida Y pues como ustedes saben Solamente es espacio Así que solamente Barre poquito Pero pues si salió basura Si había demasiado polvo Amigas Ya quedó por fin Limpiecito Todo Ya organizé Toda la ropa Que tenía por doblar Este conchón No está aquí Porque aquí brome Mi esposo y mis hijos Mientelas Que ampliamos la casa Primeramente Dios Porque pues Como ustedes saben Para meter una cama aquí Está muy chiquito Y no cabe Y ya hemos intentado Este Meter una cama Una que habíamos comprado Junto con el mueble este Y mueblecito aquel Pero pues No cabe Se vieron más o menos Granacito Aquí el cuarto del video Pero en realidad Está muy chiquito El cuarto Entonces aquí Ya me guardamos Toda la ropa Por allá la ropa De mis hijos La de mi esposo Por allá Hay una caja de juguetes Más ropa Que ya no sé dónde meterla Por eso la puse Y la tapé Con unas cobijas Para que no se vea tan mal Y pues por acá Tengo mi ropa Por acá ya guardé la ropa Y algunas cosas Que ya no utilizo Esta caja La voy a hacer Mi esposo Que la saque Para que no esté estorbando Ahí para que podamos Pasar así bien Porque allá tenemos Un cuarto Un cuarto chiquito Donde guardamos cosas En donde tenemos Guardada nuestra cama Y varias ropa Que yo iba a vender Entonces esa ropa La voy a guardar allá Esa caja La voy a decir Que la guardé Porque está pesada Para levantarla Como les digo Para tener espacio aquí Para que podamos pasar Y pues ya listo Ya quedó Y ya destinations Las chiquitas Y ya lo que femen stake Si me ha quedado Ya voy a ver Je Gard Viene Y terminé Toda cansada Toda sudada Ya casi son Para las dos De la tarde Y tardé Demasiado Porque mi bebé cada rato se despertaba que le tenía que ir a dar pecho ya saben ustedes que ahora ando haciendo las cosas así en ratos, en pausis porque tengo una bebé de un mes y pues le tengo que estar dando pecho cada día que llora, ya se ha despertado como unas tres veces desde que me empecé a limpiar, ahorita se quedó endormidita así que me voy a apurar para empezar a hacer la comida, no crean que ya descansé, que ya terminé, no y todavía me falta bañarme y ya me quiero ir a bañar porque me siento súper sudada pero eso ya va a ser para la tarde ya que llegue mi esposo del trabajo y que cuide a la bebé porque no la puedo dejar solita entonces voy a ir a hacer la comida porque ya es tarde y pues eso fue todo nos vemos en un nuevo video bye, espero que les haya gustado para que ustedes también se motiven a limpiar el cuarto donde tienen desordenado este cuarto en verdad que estaba súper súper desordenado bien desorganizado pero ya por fin a ver cuánto dura porque ustedes saben que no dura nada limpio y pues quisiera comprar un closet para mis hijos para tener la ropa así colgada así bonita y organizada pero pues